La nueva secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que desde esa dependencia atenderán todas las demandas y habrá diálogo con las mayorías y las minorías, pues todos merecen ser escuchados. Al asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación, la responsable de la política interior del país sostuvo que esa institución tendrá una visión distinta. Hoy comienza la Cuarta Transformación de la República, que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero agradecer sinceramente a mi amigo y subrayo mi amigo de tantos años, el maestro Alfonso Navarrete, así como a sus colaboradores, su amabilidad, su buena disposición y voluntad de cooperación para los trabajos de entrega y recepción de la Secretaría de Gobernación. Lo hago a nombre propio y de los tres subsecretarios que me acompañan, el licenciado Zoe Robledo, el licenciado Alejandro Encinas y la maestra Diana Álvarez. La periódica renovación del gobierno es uno de los elementos de democracia. Hoy da inicio el cumplimiento del mandato popular que se manifestó en las urnas el pasado mes de julio. Como secretaria de Gobernación, como responsable de la política interior, habré de cumplir con las responsabilidades que la Constitución y la ley me asignan y ejerceré plenamente las facultades que se me confieren. La gobernabilidad democrática es nuestra tarea. La cumpliremos apoyados en los principios y valores de la República, los que consagran nuestra Constitución en su artículo 40. República representativa, democrática, laica, federal, compuesta por los estados libres y soberanos en todo lo que se concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Así lo mandata la Constitución. Sánchez Cordero indicó que a estos principios que son resultados y herencias de las luchas de nuestro pueblo, habrá de sumar lo que la Cuarta Transformación aportará. El primero de ellos, el de la democracia participativa y sus instrumentos. Son numerosos y complejos los retos que tenemos que afrontar. Lo haremos con fortaleza, con la fortaleza que otorga al nuevo al nuevo gobierno la voluntad popular. Lo haremos privilegiando siempre el diálogo, escuchando a todos, a mayoría y minorías, pues en democracia todas las opiniones pueden expresarse y todas merecen ser atendidas. No quiero terminar sin dar las gracias a todos los que están aquí presentes. De mi parte, muy especial, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, a mis hermanos políticos, a mis amigos. Esta noche es tan importante para mi vida personal como servidora pública. Y por último, la política interior de este país tendrá una visión distinta, la de los ojos de una mujer. Muchas gracias. Notimix.